Bienvenidos a un nuevo cara a cara del blog de Bank Inter. Hoy tenemos el lujo de contar con dos figuras de primer nivel, como son dos exministros. José Manuel García Margallo, a mi derecha, exministro de Asuntos Exteriores por parte del PP. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. A mi izquierda, Miguel Sebastián, economista y exministro de Industria, Comercio y Turismo, por parte del PSOE. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Con ellos vamos a repasar la actualidad económica y financiera. En el debate les vamos a realizar dos preguntas a cada ponente. Y al finalizar, cada uno de ellos podría realizarse una pregunta al otro. Pues, si os parece, empezamos, José Manuel. Muy bien. Hemos vivido unos meses de máxima tensión en cuanto al precio de la luz y el gas. ¿Cuál crees que han sido las claves y qué podemos esperar de cara a los próximos meses en cuanto al precio de la energía? Bueno, es obvio que el precio de la energía está muy determinado por lo que ha ocurrido en Ucrania. Esto tiene cierto paralelismo como ocurrió en 1973. Entonces hubo una guerra, fue Yom Kippur, ahora ha habido una guerra en Ucrania. Los árabes reaccionaron en aquel momento subiendo el precio del gas y el petróleo. Y ahora los precios de la energía han aumentado como consecuencia de la reducción de las importaciones a la Unión Europea de Rusia. Eso provocó en los dos casos una subida de todos los precios y una reacción de los bancos centrales para combatir la inflación con subidas de tipos de interés que provocaron una desaceleración económica. Esas son las causas. Yo creo que el precio está hoy ya a niveles inferiores a los que había antes de la invasión de Ucrania. Y todo parece indicar que en los próximos años subirán porque aumentará la demanda de energía como consecuencia del aumento de la población y del aumento de la renta. Pero aún subidas mucho más matizadas, mucho más tenues que las que hemos tenido hasta ahora. Gracias, José Manuel. Y tú, Miguel, ¿qué piensas? Creo que hemos vivido, como decía José Manuel, un choque energético como el que se vivió en el 73, también en el 79 con la revolución iraní de menor cuantía cuando la invasión de Kuwait por Irak en el 90. Y esta ha sido por la guerra de Ucrania. Yo creo que la gran sorpresa es que el choque energético ha terminado y ha terminado antes que la guerra, cosa que no esperábamos. Esperábamos que primero terminara la guerra y entonces se acabara el choque energético, pero el choque energético podemos decir que ya ha terminado. Es decir, los precios de la energía han vuelto a niveles previos al conflicto, a la guerra, y yo creo que se van a mantener ahí por algún tiempo. Eso no quiere decir que todavía el impacto de la crisis haya terminado del todo porque nos queda el choque de los alimentos y la subida de tipos de interés. Pero a medida que la inflación va a ir cayendo, ya está cayendo de hecho, yo creo que se va a ir relajando la política monetaria y se va a volver a una cierta normalidad pronto. Ojalá, ojalá volvamos a esa normalidad. Cambiamos de tema. Estamos todos los días oyendo los fondos europeos en los medios de comunicación y también las quejas de los empresarios a la hora de acceder a ellos. ¿Cuál creéis que es la situación? Y además, ¿qué recomendación le daríais a esos empresarios? Yo creo que los fondos europeos, depende de con quién lo compares, pero en España no están yendo peor o más lentos que en otros países. Yo creo que sí que hay problemas en la gestión. Por ejemplo, el hecho de pedir avales a las pymes creo que no es una buena idea. Eso se podría relajar. Y se podrían mejorar algunos de los problemas de gestión. Pero en general, yo creo que la clave es que se gaste bien el dinero más que se gaste rápido. Porque hemos tenido otros momentos en la historia, como por ejemplo el plan E, donde los fondos se gastaron muy rápidamente, prácticamente dos o tres meses. Fue un récord, digamos, de rapidez. Pero aquello no contribuyó a mejorar la productividad y el crecimiento a largo plazo de la economía. Y esto sí que está diseñado para que contribuya a eso. Por tanto, lo más importante para mi gusto es que se gaste bien y no que se gaste rápido. Gracias. ¿Usted, José Manuel? Yo creo que no tenemos la suficiente información para hacer un juicio ponderado. Los últimos datos que yo conozco son de algunos meses. Lo que sabemos hasta ahora es que probablemente el planteamiento fue erróneo. La cantidad de dinero que ha llegado a España, somos los segundos receptores después de Italia, ya presagiaban que la administración no iba a estar preparada para gestionarlos en tiempo y forma, para hacerlos pronto y para hacerlos bien. Y lo que hasta ahora sabemos es que las transferencias de fondos han sido fundamentalmente entre administraciones de la administración central a las comunidades autónomas y se han dirigido fundamentalmente o prioritariamente a las grandes empresas que tienen más capacidad de absorción. Probablemente si se hubiese creado una agenda ad hoc para la administración de estos fondos, si se hubiese negociado con las comunidades autónomas que al final van a ser los grandes ejecutores de estos fondos, la cosa hubiese ido mejor. Lo cierto es que España tiene una oportunidad histórica para modernizar y reformar su economía en las líneas que ha determinado la Comisión y el Consejo, la transición energética y la digitalización. A mí me hubiese gustado que parte de esos fondos hubiesen destinado a aliviar el mercado de trabajo, es decir, que hubiésemos apostado por algo como la mochila austriaca, que hubiese permitido reducir los costes de despido y por tanto aumentar la competitividad de las empresas. El problema de la mochila austriaca es el periodo transitorio, es decir, cuando tú empiezas a trabajar tienes toda tu vida para constituir esa mochila, el problema es al que le coge a mitad de camino. Y con esos fondos probablemente se hubiese podido salvar esa deficiencia y haber hecho un cambio revolucionario. Pero yo espero que esto, como dice Miguel, se aproveche porque es una oportunidad única. Y no vamos a tener muchos más, es decir, al juzgar, y estamos ahora en campaña electoral, el balance de este gobierno hay que tener en cuenta que este gobierno es el que más ha subido la presión fiscal, ha tenido una recaudación extraordinariamente generosa, entre otras cosas porque no se ha corregido la inflación, ha tenido estos fondos que es un maná del cielo que no se va a repetir frecuentemente y a pesar de eso ha elevado la deuda pública a límites no conocidos desde hace 100 años. Es decir, que hemos hecho un esfuerzo financiero muy importante y hay que esperar que eso repercuta en un aumento de nuestro, lo que se llama el crecimiento potencial, es decir, que demos un salto cualitativo. Pues ahí tenemos la idea de la mochila austriaca. Pasamos, si os parece, al segundo bloque. José Manuel, ¿qué te gustaría preguntarle a Miguel? Bueno, Miguel es un gran experto. Yo le tomo prestado en casi todos mis debates una idea que él formuló hace mucho tiempo, se acordará, dijo que si él reformulase el lema de la Revolución Francesa hablaría de liberté, égalité, fraternité y productivité. Y yo creo que ahí está un poco el secreto de la cuestión, pero la pregunta es muy concreta. Empieza a haber conversaciones en Bruselas en que nos preguntamos si estamos yendo demasiado rápido en el tema de la transición energética. Una vez que lo que hemos hecho habría que parar y replantear la velocidad, no el objetivo final, pero sí la velocidad. Y hay como cuestiones conexas es, ¿qué opinas tú Miguel de considerar al gas y a la nuclear como energías limpias a efectos de favorecer la transmisión? Y la segunda, ¿qué opinas del esfuerzo que estamos haciendo españoles y alemanes de retrasar la prohibición de motores de combustión más allá del 20-35 siempre que se utilicen combustibles neutros? Esas son las preguntas, es un gran experto en ese tema y tengo gran interés en saber qué es lo que dice. Muy bien, las preguntas no son... ya me lo imaginaba que las preguntas... No, vamos a ver, yo creo que siempre nos pasa lo mismo. Cuando hay una subida de los precios de la energía, nos ponemos rápidamente las pilas con el tema de las energías alternativas, las energías renovables, la independencia energética, etc. Y nos parece incluso que vamos con retraso y que teníamos que haberlo hecho antes y una vez, como está ocurriendo ahora, vuelven a bajar los precios de la energía, digamos fósil, la energía tradicional, el gas, el petróleo, etc., ya nos relajamos. Vamos a decir, bueno, pero esto de la transición energética no estaremos yendo demasiado rápido y vamos a replantearnos, no, entonces creo que hay que evitar estar, digamos, contaminados por la coyuntura de los precios de la energía y tener una senda clara. Y yo creo que esa senda, que la ha fijado muy bien la Unión Europea, la debemos mantener, la agenda del 2030 y la agenda del 2050, que es emisiones cero. Y para eso el sector del transporte es fundamental. Entonces, sí que es verdad que en el tema del automóvil tenemos una industria del automóvil muy potente, se podría, digamos, ajustar un poco el plazo. Pero también hay que obligar al sector del automóvil a hacer ellos mismos su transición tecnológica hacia la movilidad eléctrica, el hidrógeno, etc. Y creo que la única forma de obligarles es a tener estos plazos que parecen muy, muy estrictos, pero quizás se podrían relajar, pero más adelante, no relajarlos ahora. Porque si relajamos ahora no hacen la transición tecnológica. Con respecto al gas y la nuclear, yo creo que son dos casos distintos. Yo creo que la nuclear, yo debo ser de los pocos del PSOE que defiende la energía nuclear, por cierto. Con respecto a la nuclear, la nuclear no emite CO2 y por tanto se podría, yo creo que sí que se podría mantener. Creo que Alemania se equivocó con lo de Fukushima, se equivocó cerrando la energía nuclear y yo creo que se han arrepentido de ello. Y sí que hay que hacer un replantamiento, por lo menos de continuar en la medida de lo posible, utilizándolo porque es una energía, ahora mismo, barata. Porque ya está amortizada prácticamente la inversión y no emite CO2. El gas es distinto. Yo creo que en el gas deberíamos tratar de romper nuestra dependencia con el gas. Porque aparte del tema medioambiental, hay un tema geoestratégico y es que nosotros tenemos que importar buena parte del gas, o de los países árabes, o de Rusia, y por tanto tenemos ahí un riesgo como continente, como proyecto político que es Europa, que deberíamos abordar. Por lo tanto, en el gas no lo consideraría, en la nuclear sí que se debería dar quizás una vuelta. Claro, por la dependencia además que tenemos con otros países, como has comentado. Bueno, pues Miguel, ¿qué te gustaría preguntarle a José Manuel? A mí me gustaría preguntarle cuándo vamos a tener, crees tú, un programa económico del PP. Porque yo no sé muy bien lo que va a hacer el PP con la economía. O sea, yo no sé, por ejemplo, qué va a hacer con el tema de la transición ecológica, no sé qué va a hacer con la política industrial, no sé qué va a hacer con el mercado laboral, si la reforma laboral se va a mantener o no, o con las pensiones. Yo echo de menos una voz económica en el PP, quitando la tuya, que Jorge es de las más potentes, diciendo, vamos a hacer esto en caso de que ganemos las elecciones, que hay una probabilidad alta de que eso ocurra. Me sorprende que a estas alturas del partido todavía no sepamos prácticamente nada de lo que va a hacer el PP, más allá de esto de derogar el sanchismo, que no se sabe muy bien luego cómo se concreta. Es un buen eslogan, pero tiene una concreción muy difícil. Bueno, para empezar por derogar el sanchismo, yo creo que es relativamente sencillo de formular. Y aquí ya me pongo la camiseta del PP. Estamos haciendo papeles, aquí tengo un papel sobre este tema. Están trabajando en una fundación que se llama Reformismo 21 y los papeles estarán. Yo creo que lo que tenemos es que deducir lecciones de lo que ha pasado en este tiempo. Es el COVID, que fue una pandemia que hay que remontarse, la mal llamada gripe española para ver los confinamientos medievales y lo que produjo. Afectó a España más que a ningún otro país. Tuvimos la caída de Producto Interior Bruto más profunda que ningún otro país. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura productiva demasiado volcada al turismo y a los servicios presenciales. En segundo lugar, España es el país que menos dinero propio, recursos propios, pudo dedicar a aliviar la situación de trabajadores, familias y empresas. ¿Por qué? Porque arrancamos ya la pandemia con un enorme desequilibrio en nuestras cuentas públicas. Déficit público y deuda pública. Y eso ha determinado en cifras que de las ayudas que ha aprobado la Comisión Europea, el 44% hayan sido ayudas dadas por franceses y alemanes. España ligeramente por encima del 1% porque no teníamos dinero para hacerlo. Yo creo que el tema de las cuentas públicas, hay que mirarlo, el tema de las cuentas públicas lleva a replantearnos la organización territorial del Estado, la eficiencia de la administración, una reforma en profundidad. Yo creo que tenemos una legislación, incluso una constitución analógica cuando ya estamos en una sociedad digital. Y el tercer lugar es el gran analizar por qué la renta per cápita española no ha crecido desde el 2006, por qué el índice de malestar de Ocún, suma de inflación y desempleo es el más alto de la Unión Europea. Y atajar o atacar los problemas estructurales que explican estos resultados, que es el problema del paro. Seguimos teniendo la tasa de paro más alta de la Unión Europea, especialmente grave en el tema juvenil, el tema de la productividad, gran parte del crecimiento de Estados Unidos en los últimos años, casi el 85% viene a la productividad. Eso nos lleva a obligar de educación, de formación, hay un problema de empleabilidad. Es decir, hay trabajos que no se cumplen porque no encuentran personal suficiente. Y luego el tercer gran problema, y vuelvo a insistir, es el tema del desequilibrio de las cuentas públicas. Yo creo que hay que replantearse con el famoso presupuesto base 0, es decir, replantear los gastos que existen. Y eso nos llevaría a una reforma estructural muy importante. Esos son los grandes problemas del PP respecto a la reforma laboral. Pero es que la reforma laboral no ha dado los resultados que las terminales mediáticas de Moncloa dicen. Es decir, si vamos a horas trabajadas, no estamos en situación mejor que antes de la pandemia. Luego puedes hacer los cambalaches que quieras con cómo computas a los trabajadores fijos discontinuos. Si están o no están en paro, la verdad es que trabajan las mismas horas que antes, pero ahora no computan. El gran salto en el empleo ha sido en el empleo público, que a mi juicio es la mala senda. Y eso nos lleva, yo creo que hay un exceso de intervencionismo en el mercado laboral. Yo nunca he sido partidario de la prevalencia de los convenios de sector sobre los convenios de empresa. Creo que con un tejido empresarial como el que tenemos hay que ser infinitamente más flexible. Hay que ir a fórmulas imaginativas en el tema del despido y hay que replantear la fiscalía del trabajo. Es decir, la brecha fiscal, la diferencia entre el salario bruto y el salario neto que viene determinada por cotizaciones y por el rendimiento del trabajo personal, el gravamen de renta, hay que replantearlo. Hay que ir mucho más a la imposición indirecta que a la directa en un país como nuestro. Yo creo que esos son los grandes planteamientos que iremos concretando, pero más eficiencia, menos presión fiscal, más apoyo a los emprendedores. El otro alma en el gobierno de coalición no ha parado de insultar a los empresarios desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, lo cual no me parece que sea la mejor fórmula para atraer inversión. Y hay que entender cómo es el mercado interior. El caso de Ferrovial es paradigmático. En la Unión Europea hay libre circulación de capitales y libertad de establecimiento. Y compiten, no solo las empresas, compiten los sistemas que tienen que ser más atractivos para atraer empresas. Esto de, yo espero que el Partido Socialista se libre del lastre que ha suponido el movimiento revolucionario bolivariano, que considera que todo se hace con el Boletín Oficial del Estado, de tasar los intereses, tasar los alquileres, crear grandes almacenes públicos, nacionalizar la banca. Mire usted, nacionalizar la banca. La banca es un negocio que coges dinero con una mano y lo prestas con otra. Y si el dinero que cobre es más que el que has recibido, pues funciona. Y si no, no. Ellos creen que con una banca pública, lo que se soluciona es que las pérdidas las tendríamos que pagar todos, pero nada más. Pues nos quedamos con todos vuestros mensajes, todas las claves que nos habéis dado. Muchísimas gracias a los dos, José Manuel, Miguel. Un placer, como siempre. Y seguimos en contacto a través del blog de Bank Inter. Gracias.